Y falleció en el Hospital de Especialidades Médicas Félix María Goyco, mejor conocido como el Hospital de los Billeteros. La señora Minerva Montero, madre de la Sargento de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, Ani Montero Montero, quien fue encontrada con un disparo en la cabeza el pasado 20 de julio en un aparente suicidio. Según narraron los familiares, la señora presentaba enfermedades preexistentes que se complicaron con un cuadro de depresión tras la muerte de su hija. Esta fue internada en el Hospital de los Billeteros el pasado martes y la noche del miércoles falleció de un infarto. Se recuerda que la Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte tras las denuncias de supuesto acoso que le realizaba su superior en la Dijeset. Hasta el momento se desconoce dónde serán velados sus restos.